Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no pude resistirlo ¿Cómo te llamas? Pero... Dime tu nombre El verdadero ¿Para qué? No sé Siento que... Que tu mamá cuando te bautizó te escogió un nombre lindo No creo que Archivaldo sea un bonito nombre ¡Es estúpido! ¡Es estúpido! A mí no me lo parece Más bien es original ¿A poco? Sí, neta ¿Dónde está Kendra? ¿Qué hicieron con mi amiga? Tranquil, ella está bien Mi socio la está cuidando A ella Dime una cosa, Archivaldo Hay algo para comer Bueno, ya me muero de hambre Voy a ver ¿Eh? Espera Necesito salir de aquí Tengo que hacerlo, tengo que salir de aquí Puchis, ve pensando cómo vamos a celebrar ahora que vamos a ser millonarios Tengo muchos planes para nosotros Esta noche festejaremos en un hotel de lujo Y mañana nos vamos a una isla paradisiaca a los mares del sur ¿Lo ves, Alcerito? Cuando me haces caso, todo sale bien Ya, que entra ya, no te adornes tanto El que movió hábilmente las fiestas en este juego He sido yo Por eso somos el equipo perfecto, Puchis Te mando besitos Y te los daré personalmente esta noche Ya se despertó la niña y tiene hambre Pues, busquen la hielera Pues... Uy, pues aquí nada más hay pura cerveza Toma, vete a comprar algo No resisto a ese imbécil, ¿entiendes? Todavía me duele el trancazo que me dio Ese güey es medio salvaje, pero ya te dije, hace bien su chamba No lo justifiques En cuanto se cobre el rescate, quiero que te deshagas de él